¡Ales, mi amorcito! Ponte cómodo, mi amorcito, que hoy veremos los videos más super mega divertidísimos de Robloxito. Yo yendo a este juego. La tocina lo está dando todo. Está tumbando la casa, mami. Está poniendo su alma, su cuerpo, su corazón en perrear duro contra el piso. Saca los pasos respetuosos. Puedes hacerlo mejor. ¡Ah, caray! ¡Los pasos prohibidos! Está potente. ¿Cómo es posible este suceso? Las noticias están impactantes. No puedo creerlo. El crimen está desatado. ¿Qué ganas de hacer pipí? ¡Ew! ¡Está todo sucio! Mejor vámonos a otro baño. Señor, disculpe, pero interrumpe una situación muy íntima y privada. Puede quitar su cabeza y dejar de espiar. ¡Un macho! ¡Endresto impres! Lina, ¿tú qué estás haciendo ahí, chica? En vez de estar haciendo uñas, estás ahí perdiendo el tiempo. Y la lana toda secuestradita. ¡Ay, no! Esta gente que hace uñas, puro perder tiempo. Eliminarán el traje de salchicha por uso inadecuado. Ya lo eliminaron. ¡Qué horror! Muchos jugadores están pidiendo que eliminen el traje o limiten los colores de la salchicha debido a que se ha visto que muchos lo están usando para vestirse de manera inapropiada. ¿Y yo qué me quería disfrazar de perreis caliente? Los robos de mi primo de 7 años. ¿Cuántos tiene? ¡Ah, caray! ¡19756! Este chamaco es muy afortunado. Claramente se los compraron sus papás, así cualquiera. Jugando con mi hermanita pequeña. ¡Vamos, hermanita! ¡Tú puedes! Chanfle ya tan rápido se buggeó. Sí, buggeada pero jamás derrotada. Dándolo todo, sacando los pasos pecadores. ¡Uh! El perreo hasta el piso y devorando hasta el cielo. Dejando el plato limpio y a todos con hambre. ¿Qué te gusta hacer en la escuela? Estar con mis amigas. A mí lo que más me gusta es... ¡Nada! ¿Qué te gusta hacer en la escuela? Estudiar. ¿Neta? ¿Me lo juras? A mí no. ¿Qué te gusta hacer en la escuela? El recreo. El recreo es lo segundo mejor. Lo primero mejor es cuando no hay clases. Mi profe. ¿Qué? ¡Ah, caray! Quetear con las de sexto. Estar con mis tres novias. ¡Qué goloso! ¿Y en qué grado vas? Segundo. Yo en segundo todavía jugaba con muñecas. ¡Diablos, señorito! ¡Oh! Yo y mi amiga buscamos Roblox. ¡Ay, papá! Esto puede salir o muy bien o muy turbio. ¡Locula parece a ella! ¡Ay, qué tierno! Un Slender y un Tocinito peleando versión animada. Ese lado de Roblox es tierno. Menos mal, le salió el lado tierno. ¡Locu me aparece a mí, eh! ¿Me puedo editar? Me siento guapota. Sí, edítame. ¡Ok! Este lado de Roblox me gusta más. Es un poquito turbio, pero divertido. Yo quiero estar con mi papá. ¡Saca! Saca pa' ti también, por si acaso. Mi amor, acuérdate que papá no puede este fin de semana. ¿Por qué está con lo de la mudanza? ¡Saca! 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 Ese chamaco es de los míos. Pero el próximo fin de semana va a estar contigo todo el tiempo, ¿ok? ¡Saca! Vale, bro, parece guacamaya. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Y no voy a ir a ningún lado. ¡Saca! 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 Ay, discúlpalo, Humberto. Ese chamaco como que es hijo de la yerimua. ¡Saca! Trucos para salir de la pobreza en Brookhaven. Yo necesito dinero para salir de la pobreza, no trucos. Pero click, me interesa. Sabemos que para ponerle fuego a un carro o moto necesitamos el pase premium, pero con este truco le podrás poner fuego a los vehículos totalmente gratis. O sea, como premium, pero más barato. Primero tenemos que sacar una bombo del inventario. Luego la explotamos acá en el supermercado. ¡Cabum, cabum! Y agarramos esta bolsa marrón con fuego, nos montamos a nuestra moto o carro, y miren, ya tendremos este fuego que lo podemos usar para decoración. Es lo mismo que ponerle futresgo con el premium, solo que esto es mejor ya que no tendrás que pagar. Lo mismo, pero más barato. ¿Interrumpo? ¿Interrumpo algo? Así interrumpes, vete. ¿No interrumpes qué pasó, Miriam? Quería venir a hablar sobre lo de... Jorge, pero veo que estás ocupado. ¡Ocupadísimos! No, Miriam, esperábamos al privado hablar. Esto no se va a quedar así, Miriam. Emilia no será mío. Amiga, cálmate, solo están hablando. ¡Qué tóxica! Bueno, ahora sí dime, Miriam. Bueno, todo lo que Udige de que Jorge y yo somos novios era mentira, ya que Jorge me dijo que era para ver si yo te gustaba, pero Emilia me empezó a decir de cosas cuando te fuiste y me sentí mal. Y, griega, quise venir a hablar contigo, pero, Vicky, estabas ocupado. Demasiado texto para decir que está enamorado de él. Pero ya viste que no me gustas. A mí me gusta, Emilia. Adiós mañana nos vemos, Miriam. Amigo, se lo podías haber dicho un poquito más de él. ¿Qué acaba de pasar? Te acaban de rechazar épicamente. Todos dicen hola. Chicos quieren hacer face. ¿Vivil? Para saber que no son unos chamacos o viejitos verdes. Todos dicen que sí. Y el que diga que no sospechoso. Empiezo yo. Hola, soy Alex y tengo 17 años y este soy yo. ¡Oh, my gosh! ¡Alex! Muy guapo, la verdad. Una foto real y guapa. Eso no me lo esperaba. Una historia de Amor. Son mis favoritas. Chicos, tengo que decirles algo. ¿Qué cosa, amor? Me quitaran del teléfono por un año. Yo prefiero chanclazo y que no me quiten mi teléfono por un año. Eso no es tanto, punto, pero te extrañaremos. ¿Cómo que no es tanto? A mí me quitan mi teléfono por dos días y ya me está dando la epilepsia. Vas a volver, ¿cierto? Si volveré. Bueno, los extrañaré. Nosotros igual. Te esperaré el tiempo que sea suficiente. Así dicen todos. Qué lindo, pero ya me voy, chao. No me olviden. Pass a one out. Me acordé que tenía este juego y por lo que me acuerdo tengo dos amigas y un novio. Me huele a cachos. Iré a ver los eives y se le acuerdan de mí. Hola chicos, punto ese y acuerdan de mí. Dani te extrañé. Yo igual. Se acordaron. Amor, ¿quién es él? ¿Cómo que amor? Dani te lo puedo explicar. No expliques nada. Todo está clarísimo. No hay nada que explicar. Me quedó todo claro que me mentiste. Es que yo. Sabes, me voy de aquí. Sí, Daniel. Se va yo igual. Pero eres mi hermana. Tú no cumpliste. Aquí hay muchos cachos y no precisamente de toro. ¿Usted a mi nueva operación? No. Estoy literalmente súper ofendida. Debo encontrar una nueva hermana. Es que te quedaron las pompis demasiado gigantes. ¿De verdad crees que se te ve bien? Sí. ¿Eh? ¿Cómo Kardashian? Sí. Pobre del paparazzi que tenga que capturar ese monstruo en sus fotos. Y se puede saber cuánto costó. Cuatrocientos mil dólares. ¡Aaah! Cuatrocientos mil dólares. Ni siquiera invierte tanto dinero en sus hijos. De paso, mala madre. El dinero que gaste no es de tu incumbencia. Mírate, con ese c*** no puedes ni sentarte. Cierto, no puede. ¿Le encanta hacer comentarios que están de más? Eso no es profesional ni es ético. ¿Qué hay de malo con mis nalgas? ¡Que me avergüenzan! No quiero que la gente me vea contigo si tu c*** se ve del asco. Ay, tampoco quedó tan mal. ¿O sí? ¡Guau! A ti no te importan mis gustos. ¡Ah! Entonces a mí no me importan tus gustos. Cada vez que me pides mi opinión, yo te soy sincera y te digo siempre la verdad. Eso sí, demasiado sincera. Pero claramente eso te importa un c***. No puedo, me largo. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Y no me sigas! Tengo que ir por mis hijos a la escuela. Yo como no tengo pompis de Kardashian, no opino. Es me traen de cómo mi pareja me pidió permiso para ser infiel. Cucarachín, pero educado. Bueno, a ella la conocí en el medio del EUG de la pandemia por medio de Insta. Vivíamos ambos en mi ciudad y relativamente cerca. Nuestra relación comenzó a ser a distancia por el tema del virus. ¡Pano, contagiase de covicho! A eso de fin del año comenzó el tema del viaje de egresados. Y quien no conoce qué sea eso, en Argentina cuando uno termina la secundaria se hace un viaje importante a otra provincia donde hay nieve para hacer actividades y salir mucho, mucho de fiesta. ¡Ah sí, la locura! A emborracharse hasta arriba y disfrutar de la fiesta. Cabe aclarar que ella y yo éramos muy diferentes en ese aspecto. Yo tenía miedo de salir por el tema del corona y ella solo quería salir y bailar sin ningún tipo de preocupación. Como Ricky Martin, pues. ¡Vive la vida loca! Era amante del antro boliche y disfrutaba mucho beber. Era obvio que ella me insistía con el tema de ir de viaje con su curso sin tomar medidas de precaución y yo estaba completamente negado. En esa época todavía no estaban en circulación las dosis y estaba prohibido salir. Era obvio a mi preocupación. Hasta que llegó el día donde esta chica me llama y me dice que quiere pedirme un tiempo. Específicamente un tiempo de 15 días. 15 días que tarda el viaje. Aquí ya la cosa se pone sospechosa. Porque sabía que ella iba a cometer cosas de las cuales se iba a arrepentir y no quería lastimarme. Literalmente me dijo algo como que iba a tomar demasiado y que sabía que iba a cometer actos que iban a destruir nuestra relación. Al menos es sincera. Y que se estaba tomando en serio esto y que por eso me estaba pidiendo una distancia para protegerme. Obviamente le terminé en ese instante pero me enteré años después que salía a mis espaldas y que me había hecho infiel con miles de chicos. Bueno, al menos tuvo la decencia de pedir permiso para los primeros cachos. Es más de lo que muchos hacen. Ey amorcito, espera, espera, espera. Todavía no te vayas. Te estaré dejando más videitos en la pantalla muy buenos, divertidos y súper mega interesantes que te van a encantar. Gracias por ver mi amorcito. Te amo. Bye.